Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo un video realmente con una curiosidad bastante buena Porque, déjenme, bueno, primero un saludito a Isaac Ortiz A Bill Nikos, que le tiene Vaca, Guerrera, a su cuenta realmente un nombre extraño A JeraCR y a Chechan64, que también es guatemalteco Bueno, como les decía, les traigo un video de una curiosidad acerca de los aldeanos O aldeanas de, valga la redundancia, de nuestra aldea ¿Por qué aplauden? Realmente eso es una curiosidad bastante grande la que me entró Les cuento, estaba un día con mi novia platicando Y ella me preguntó, me dijo, ¿por qué las aldeanas aplauden? ¿No? Se acercan a las cosas y aplauden Y yo realmente no supe qué responderle porque obviamente no sabía la respuesta Pero, investigué Dije, bueno, voy a investigar un poco Y hablé con los de Supercell Y me respondieron realmente algo bastante curioso No me dijeron que aplaudían por el buen desempeño de nuestra aldea Realmente, entonces aquí vemos como estas pequeñas aldeanas aplauden a cada objeto al cual se acercan Ahí está, están aplaudiendo, vamos a buscar una que esté de frente Vamos a buscar más aldeanas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se desaparecieron? Bueno, vamos a buscar, vamos a buscar Aquí hay una... Pero no está de frente, no está de frente Pero bueno, como les decía Esa era toda la curiosidad realmente de por qué aplaudían Pero ellos, como les digo, me respondieron Que era por el buen desempeño de nuestra aldea Chavalones Y bueno, cracks Acá pues les voy a mostrar un poco De la conversación La que tuve con los chicos de Supercell Les escribí el día 1 de mayo del 2017 Vean acá, les puse Hola, muy buenas tardes Muy buenas tardes O noche Solamente tengo una duda y curiosidad ¿Serían amables de respondérmela? Porque las... Bueno, aquí es pregunta ¿Por qué las aldeanas al salir del ayuntamiento Aplauden a los objetos? Muchas gracias Espero su respuesta y éxitos en sus labores Y bueno, esto fue lo que ellos me respondieron Hola Fernando, gracias por tu mensaje Las aldeanas suelen aplaudir Porque con esto demuestran Bueno, con esto muestran Que todo está bien en la aldea En realidad aplauden el buen desarrollo de tu aldea Te deseo mucha suerte en el campo de batalla Si tienes más preguntas o comentarios No dudes en ponerte en contacto con nosotros Será un placer ayudarte Que tengas un buen día Abrazos Fue el mensaje realmente de los chicos de Supercell Aquí vemos a todas las aldeas Ya tengo pues La respuesta a esa duda Tal vez duda que algunos de ustedes podrían tener Tal vez otros no Pero bueno, si tienen alguna duda Pásenmela Preguntemos a Supercell Que ellos nos respondan todo acerca del juego Con mucho gusto ellos nos van a responder Y pues nada chicos Ya resolvimos nuestra duda Entonces este es todo el video de hoy Nos vemos en una próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!